Vámonos agarrándonos mujer, vamos a bailar una cumbia de la cumbia Una cumbia rica, una cumbia cotoriana Es la cumbia de Llerita Sabor Haciendo bomba hay que bailar, vamos a ir con palmitas Una cumbia cotoriana Estas son las joyitas ecuatorianas de partner Dale como te hiciste mano, no hay problema, vaya nomás Eso, alegría, así Así Ritmo Escucha que son Cumbia ecuatoriana, al estilo Wagner Al estilo Wagner Con el sello de la casa Con el misterio Para Nadir Ortega Ritmo Ritmo Suave, 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 suave Bueno, que viene lo bueno Es una especial buena Ritmo 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 Que viva mi compadre Que viva Y también la comandre Que viva Y para los invitados Aplausos Lo bailamos y lo gozamos Hoy A Cibarrita ¡A con misa! ¡Se va! Esta es la visión del futuro, Wagner Saludos y señores, bienvenidos y bienvenidas hoy Al cumpleaños de Lupita